Bienvenidos al canal donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. El gobernador Newsom anuncia un déficit presupuestario de 32 mil millones de pesos, 10 mil millones de pesos más de lo estimado anteriormente. Como lo oyen amigos, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el viernes que el déficit presupuestario del estado dorado es 10 mil millones de pesos más alto de lo que predijo a principios de este año. Newsom dijo durante una conferencia de prensa que el déficit presupuestario de California ha aumentado a casi 32 mil millones de pesos, que es aproximadamente 10 mil millones de pesos más de lo que anticipó en enero cuando presentó su primera propuesta de presupuesto. Tenemos un desafío de 31.500 millones de dólares, que está dentro del margen de las expectativas y dentro de nuestra capacidad de abordar, dijo Newsom. Como sabemos compañeros, California que tiene el presupuesto más grande de la nación con 306 mil millones de pesos, es uno de los pocos estados que tiene un déficit este año. Algunos dicen que se debe en parte a un código fiscal progresivo que depende de los contribuyentes ricos cuyos ingresos están estrechamente ligados al desempeño del mercado de valores. En enero, Newsom propuso una serie de ideas para cubrir el déficit, incluidos unos 9.600 millones de dólares en recortes de gastos que afectaron a algunos de los ambiciosos programas climáticos del estado y otras áreas de política. Su última propuesta incluye aproximadamente otros dólar 1 mil millones en reducciones de gastos. Parte de eso proviene de recuperar el dinero no gastado en varios programas, incluidos los diseñados para proporcionar reembolsos de impuestos y ayudar a las personas con sus facturas de servicios públicos. Está compensando el resto del déficit cambiando los gastos, tomando algo de dinero de la reserva de la red de seguridad del estado y pidiendo prestado. Este no fue un presupuesto fácil, pero espero que vean que haremos todo lo posible para mantener la línea y cuidar a los más vulnerables y necesitados, pero manteniendo la prudencia, dijo Newsom. En un comunicado de prensa, la oficina de Newsom dijo que estaba preparada para el déficit con el gobernador y la legislatura pagando las deudas anteriores del estado, creando reservas sin precedentes y priorizando inversiones únicas. Los líderes legislativos republicanos criticaron la propuesta de Newsom como otro marcador de gasto irresponsable por parte de los demócratas que controlan Sacromando. Sus recortes a los programas de sequía son peligrosos, sus trucos fiscales son miopes y sus palabras sobre el buen gobierno y la eficiencia son otra promesa vacía. Los californianos merecen algo mejor, dijo el líder republicano de la Asamblea, James Gallagher, en un comunicado. La conferencia de prensa de Newsom se produce aproximadamente un año después de que promocionó un superávit presupuestario de 97 mil millones de pesos y dijo que simplemente no tenía precedentes. Pues amigos, el anuncio del déficit presupuestario se produce casi exactamente una semana después de que un comité establecido por Newsom recomendara pagos de reparaciones en efectivo a los residentes de piel para reparar la labor, forzada que podría costar miles de millones al estado si la legislatura lo aprueba. Poco después de que el comité aprobara el plan, Newsom se distanció de la idea de pagos en efectivo a los californianos en respuesta a la labor forzada, que nunca fue legal en el estado. ¿Y tú dime qué opinas? En otras noticias. El líder de la ciudad de El Paso advierte que la inmigración no puede ser un todos contra todos, pide un cambio de política a medida que finaliza el título 42. Compañeros. El líder de la ciudad de El Paso, Texas, advierte que la migración a la ciudad no puede ser un todos contra todos y pide cambios de política en Washington, al tiempo que dice que un bloque de último minuto de la política de libertad condicional de la administración Biden puede haber evitado un aumento mayor en el área. Mario de Agostino, subdirector de Salud y Seguridad Pública de la ciudad, le dijo a Fox News de Gerole el viernes que todavía se siente como la calma antes de la tormenta después de que expiró la orden de salud pública del título 42 el jueves. Por el momento amigos, sabemos que hubo más de 1.700, casi 1.800 detenciones por parte de la patrulla fronteriza en el sector de El Paso solo ayer. Sabemos que su centro de procesamiento está por encima de su capacidad. Hay más de 6.000 detenidos en este momento. Y así esos números verán un rendimiento, se publicarán. Entonces, veremos esos números durante el fin de semana, dijo. Los encuentros diarios de migrantes se habían disparado por encima de la marca de 10.000 en toda la frontera antes del final del título 42, pero hay indicios de que los números no aumentaron más después de que la orden terminó el jueves. Se temía que habría un nuevo aumento una vez que terminara la orden, que permitía la expulsión rápida de migrantes en la frontera, ya que los migrantes creen que es más probable que sean admitidos en Estados Unidos. De Agostino dijo que cree que la ciudad, que había visto a miles de inmigrantes acampados a lo largo de la calle a principios de esta semana, había visto menos inmigrantes después de que un juez federal impidió que la administración Biden liberara a los inmigrantes en el interior sin una fecha de corte en un jueves por la noche. Decisión. Florida había buscado una orden de restricción temporal sobre la póliza, y un juez federal la concedió por dos semanas. El Paso, Texas, los refugios fronterizos en El Paso, Texas, ya están siendo abrumados por la gran cantidad de migrantes que enfrentan, incluso antes del final del título 42 a finales de esta semana, dijeron a Fox News Deyer o los funcionarios que trabajan en los refugios. Es un volumen muy abrumador lo que estamos viendo en este momento. Así que no creo que tengamos un problema con el procesamiento de migrantes. Son solo migrantes en esta capacidad, los sistemas están abrumados, los albergues están abrumados. Viajes está abrumado, dijo Nicole Rulat, directora de marketing de Rescue Mission a El Paso. El Paso ha sido una de las áreas más afectadas de la frontera. Esta semana, los funcionarios lanzaron una operación de aplicación específica después de que más de 2.000 migrantes acamparan en las calles. Refleja una situación en toda la frontera, donde sectores han visto enormes cantidades de migrantes llegando a la frontera antes del fin de la orden de salud pública del título 42 a finales de esta semana. Compañeros según pusieron una suspensión anoche en el fallo donde no podían hacer las libertades condicionales rápidas, las libertades condicionales rápidas significan que las personas son liberadas mucho más rápido de lo normal. Y ahí es donde realmente agobia a la ciudad. Entonces, con eso desapareciendo, creo que es por eso que lo vemos hoy con menos números. Creo que si eso no hubiera tenido un quédense en esa última noche, estaríamos viendo una gran afluencia en este momento de ellos descomprimiendo sus refugios. Dijo que la población que llega a pueblos fronterizos como El Paso en su mayoría quiere alejarse de la frontera a lugares como la costa este, y viajará más adentro. Dijo que es necesario que haya cambios en las políticas de Washington para hacer frente a la oleada de inmigrantes que llegan en cantidades tan grandes. El juez de Kent Wadrow II impuso una orden de restricción de dos semanas a la política de la administración Biden, que vería a los inmigrantes en libertad condicional con libertad condicional. La política se describió en un memorando de la patrulla fronteriza esta semana, que dice que se puede permitir la entrada de inmigrantes al país en libertad condicional, un proceso generalmente reservado por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo, si la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés, enfrenta hacinamiento. El memorando llama a la práctica libertad condicional con condiciones, ya que los inmigrantes deben hacer una cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, o solicitar un aviso de comparecencia por correo. Entrar no es solo un juego de todos contra todos, dijo D. Agostino. Tiene que haber un proceso. Pues compañeros, destacó que los migrantes a menudo no tienen citas en la corte durante años y es posible que no puedan trabajar en ese tiempo, lo que perjudica la capacidad de los migrantes para ser autosuficientes. Es una preocupación, es una preocupación por la seguridad no solo de los migrantes mismos, sino de la comunidad en general. Entonces, sí, creo que es hora de esos cambios de política, dijo D. Agostino. Y tú dime, ¿qué opinas? Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y para estar al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo.